¡Levántate y Cárdenas! Loco, loco, loco Pero te quiero tanto, tanto, tanto Por favor no me dejes Porque te estoy avisando Que tú tendrás lo tuyo Y viviré adorando Adorando, adorando, adorando Tú todo, 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 todo bueno Tú poco, 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 poco raro Adorando, adorando, adorando Tanto lo bueno como lo malo Soy una flamenca Porque no me callo Porque si me duele No, no me lo guardo Venga sin distracciones Y tengo muchos fallos Y te volveré loco, loco, loco Pero te quiero tanto, tanto, tanto Por favor no me dejes Porque te estoy avisando Que tú tendrás lo tuyo Y viviré adorando Adorando, adorando, adorando Adorando, todo, 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 todo bueno Tú poco, 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 poco raro Adorando, adorando, adorando Tanto lo bueno como lo malo Soy una flamenca Adorando, adorando, adorando Pero te quiero tanto, 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 tanto Tanto lo bueno como lo malo Enero Gracias.